Quienes a mi campeón, que nos llevan adentro, como los llevo yo, si es lo que vengo a todos, me voy a ver a Dios, porque los jugadores me van a desbordar, que salen a ganar. Quienes a mi campeón, que nos llevan adentro, como los llevo yo, si es lo que vengo a todos, me voy a ver a Dios, porque los jugadores me van a desbordar, que salen a ganar. Quienes a mi campeón, que nos llevan adentro, como los llevo yo, si es lo que vengo a todos. La vuelta va a parar, todos de la cabeza, de cancha de un alcalá. Se va a los malos, de toda la gente, jugando marihuana, jugando cocairina, vamos a ir campeón, la vuelta va a parar, todos de la cabeza, de cancha de un alcalá. ¡Lo que vengo a todos, me voy a ver! ¡Jude! ¡Jude!